¡Hola Pumas Pumafitas! ¡Hola Pumas Pumafitas! ¡Hola Pumas Pumafitas! Bueno, al lado de ti, pues con el gira. Bueno, y con nosotras están en las tramoyas, controles, botones y luces, Sam. ¡Hola! Y David. ¡Hola Laura! Eso es. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿A qué jugaron? ¿Ya vieron la de los Caballeros del Zodíaco? No. ¿No? No la veas. Yo vi perdida en América. Ah, perdida en América también. Sophie, ¿me debes algo? Porque apostamos. Ah, sí, es cierto. Él ese día venía muy feliz con su sudadera. A ver si ahí la trae también. A ver. A ver. Que la traiga. Que apostemos el de la vuelta. Que se asome con su sudadera de la América. Ni modo, ni modo, Manolo, también. Ah, verdad. Qué oso, ¿eh? Qué oso irle a la América. Hasta subí una foto así de aquí haciendo ejercicio para ganar o ganar puntos, no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué bueno, miren, porque por presumidos, por sentirse ya campeones. Ya se sentían campeones, sin embargo le habían ganado al Salomis. Hola, Ángeles y Cala. Qué bueno que ya están listas. Y luego, ¿qué? ¿Cómo ven lo del popo y así? Uy, sí, está bien. Está bello, ¿no? Está bello. O sea, está súper bonita las imógenes que salen. Digo, está... Hoy me mando un abrazo para que... No, o sea, qué padre estar ahí, pero... Se ve muy bonito y todo, pero... Sigan las recomendaciones de protección civil de la Guardia Nacional, del Ejército, que están ahí ya aplicando el Plan DN-III. Y pues si están cerca de las faldas del popo, pues vayan a los albergues que están destinados para el cuidado de ustedes. En Puebla también, cuídense. En Puebla. No salgan sin cubrebocas. Por la caída de ceniza y eso. Sí, no hay clases, ni hay clases. No salgan, ¿no? Porque no hay clases. Ah, qué padre. No, pues el chiste es que se cuiden en su casa. Y pues ya. Muy bien. Pues para la rutina del día de hoy, si tienen mancuernas en casa o botellas con peso, es el momento de traerlas cerca de donde vayan a trabajar. Si no tienen ninguno de estos juguetes, no pasa nada. Pueden hacer también la rutina sin peso. O sea, si lo van a hacer sedente, en posición sedente, pues acerquen su silla. Si es de roditas, recuerden ponerle seguro para que evitemos algún riesgo de accidente. Y si lo hacen de pie, pues listo. Hola, Javi, ¿cómo estás? Saludos y felicidades. La semana pasada fue el día del psicólogo. Muchas felicidades, Javi, a todos nuestros alumnos y alumnas psicólogas y psicólogos. Gloria Pati López, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a Dianita, a Tiago. ¿Cómo les va? Pues lo empezamos a calentar, ¿no? Sí. Va. Hola, Angélica Peña Flores. Listo. ¿Candemos música otra vez y calentamos? No. Ah, sí, ahí está. Se lo queña y conecta la música. Vamos a empezar. Muñecas. Círculos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, ocho, nueve, diez. Cambio, giro, como si trajera, como si hubiera en moto, arriba y abajo. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ese paja no fue de la música o de ella? ¿O fue de verdad? En la música no parece. Cambio. Pego mis codos, abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo brazos, uno y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hola, mis Juanita. Saludos a Pablito y a Fanny. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya Pablito también va a hacer su examen, creo. Siete. ¿Cuándo va a ser el examen profesional de Pablito y Pablotónis? Diez. Fónica. Uno, dos, tres, cuatro. Sandra Simón, ¿cómo estás? Igualmente, buena semana y qué bueno que estás lista para empezar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, cambio. Abro las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Leti Martínez. Hola, Leti, ¿cómo estás? Que hace 15 días más o menos festejó su aniversario de bodas. Un montón de años. Ya ni Chabelo tenía tantos años. No, no. Cambio. Punta del pie. Uno. Un abrazo cariñoso, Leti, que esté todo de maravilla en casa. Y saludos a nuestra comunidad tan querida del Centro de Enseñanza para Extranjeros en CEP. Diez. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Uno. Hacia adentro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasa? Los saludos, mis Juanita. Pero dinos, mis Juanita, ¿cuándo es la fecha del examen? Dentro de un mes, ¿ves? También es en el mismo... Dentro de un mes, pero no tienen un día. Sí, el 20 y tantos. ¿Ya tienen un día? Para ir a echar horas. Es eso. Si no quieren, también. Para lo probable que no les diga. Si no les digas. ¿Qué? Ya. Ah, rodilla al pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, pero me acuerdo de eso. Ah. Nueve. Diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ese, seis. Gracias, Moni. Diez, nueve. Gracias, Moni. Saludos a Moni. Hola. Eso, Moni. Cambio. Punta, talón. Punta, talón. Tres, cuatro, cinco, seis. Lo investiga, que lo investiga y sí para tu vayas. Echar horas. Bueno. Tres, ocho, siete, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Siguiente y último. Vamos a hacer un paso al frente, un paso atrás, abro y cierro. ¿Sí? Sí. Al frente, atrás, abro y cierro. Salve. Uno. Atrás. Abro. Cierro. Uno. Atrás. Abro. Cierro. Ahora, le agredo los brazos. Dos. Abro. Cierro. Braseo. Dos. Abro. Cierro. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Adelante. Atrás. Abro. Cierro. Cinco. Adelante. Atrás. Más rápido. Abro. Cierro. Seis. Adelante. Atrás. Abro. Cierro. Seis. Abro. Cierro. Más rápido. Siete. Abro. Cierro. Más rápido. Los dos últimos. Atrás. Abro. Cierro. Último. Uno. Ah, no cierto. Dos. Ya me equivoqué. Último. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. No tan rápido, mis. Espérense. Porque recuerden que estos ejercicios pueden hacerlo a su ritmo. Si chicas creen que van muy rápido. Háganlo más lento. Eso sí, la verdad. Tiene razón. Saz. Ya que vamos, pueden tomar un trago de agua, si es que traen. O de atole. Ah, un café. ¿Qué trajes? Café. Muy bien. Adivinen. Hoy en la mañana. Aquí me prepararon un café delicioso. Que lo pusieron en su termo. Se lo quito. Y lo dejo en la mesa de comer. ¿A quién? A mí no. Pero trae. A mí no. A David tampoco. A Samana. A Samana está con su café. Ahí está. A Samana trae café. A David trae su té. Sí, sí. Adivinen ustedes el personaje. Además me dieron instrucciones. No vayas a olvidar tu café. Hola, Malau. ¿Cómo estás? Malau, qué gusto verte. Te estoy teniendo en la mente. Te llamé con mi telepatía. Que ya no hemos tenido el gusto de coincidir contigo. Y qué bueno que estás conectada. Y sé. Me va llegando. Muy bien. Saludos a Asher y a tu mamá también. Bueno, entonces. ¿Ya vieron cómo fue el calentamiento? Y más o menos de qué va la clase. ¿Pueden adivinar? No. Bueno. De coordinación. Nuestro mero mole. Entonces vamos a utilizar las mancuernas o las botellas con peso. Si es que cuentas con ellas. Para tonificar un poquito y manejar un poco la fuerza. Como te comenté al principio. Si no tienes juguetes no pasa nada. Pero también está muy enfocada la clase. A la coordinación. Tanto de extremidades superiores como inferiores. Entonces. Si tienes tus mancuernas o. Ahí me sentí como que iban a pesar mucho. Es que hace rato que las traía todas. Dije. Ay, no. Ya. Yo soy ese pez que talla mucho peso. Uno. Ni tanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Quién? Estarías. Cinco. Tres. Cinco. Cuatro. Cinco. Cinco. Bueno. Y entonces. Nuestro primer ejercicio. Vas a elevar el brazo izquierdo al frente. No estoy balanceándome. Aprieta bien el abdomen. Tu espalda está derecha. Respira. Relaja los hombros. No tengas cuello de tortuga. Y bajas. Este es el movimiento del lado izquierdo. ¿Ok? Está fácil, ¿no? Sí. Y el movimiento del lado derecho es hacer un bíceps. Acuérdate. Un bíceps. Vamos a trabajar conejo. Codo bien pegado al cuerpo. No se mueve más nada que la flexión y extensión del brazo. Intento llevar mi muñeca hacia mi hombro sin estresarla. Así que se vaya para todos lados. Intenta alinearla con el resto del tonto de brazo. Entonces. El primero. El brazo izquierdo sube aquí. El brazo derecho sube aquí. De manera simultánea. Y regreso. ¿Sas? Sí. Vale. Vamos a trabajar por tiempo. Doce repeticiones de cada uno de los ejercicios. Veinticuatro. Si corresponde el caso para manejar los dos lados. Y ya. ¿Sas? Sí. Empezamos. ¿Listas? ¿Listos? Sí. Sal. Si estás en posición excedente, tu espalda es necesaria que esté bien pegada al respaldo, hazlo. Si puedes hacerlo con tu espalda despegada, sentado, sentado en la orejita y apretando el abdomen, hazlo también. Once y doce. Cambiamos. Ahora el que va a subir va a ser extendido, va a ser el brazo derecho, el que va a ser el bíceps, el brazo izquierdo. Sí. ¿Listas? ¿Listas? Sí. ¡Ay! Miren, ya me creo que... Sí, 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 sí. Dos. Marma, muchas gracias por tu deseo de que los festejos hayan sido muy buenos y festejamos el día del maestro, mi cumpleaños, todo. Muchas gracias. Gracias, que tengas una buena semana, un buen día, un abrazo y, bueno, ahí nos platicas cómo te ven la tarde con los ejercicios. Leti, Leti González, buenos días también para ti, bonita semana. Sal, ya terminamos el primer ejercicio, el segundo ejercicio de tren superior vamos a elevar ahora de forma lateral el brazo izquierdo sin irme de lado, aprieta bien el abdomen, derechita, derechito, respira, espalda derecha y el otro brazo. Va a estar aquí y va a subir a un preso de hombro, en el militar. Qué difícil es. No está tan difícil, ¿no? Del lado y... Ahora, recuerda, al subirlo no estoy aventando la panza, mi codo baja hasta aquí y sube por encima de mi cabeza, tienes alguna lesión, algún... te está recuperando de ella, te duele el hombro, no puedes subir tanto porque no estás tan fuerte, hazlo aquí en diagonal hacia el frente. Sí. Y así, amigo. ¿Listas? ¿Listas? Sí. Pero en todo el tiempo tengo los pies así. Estoy viendo. ¿Ya vieron nuestras calcetas de Lele, la música Lele? Sí. ¿Han ido a Querétaro y han visto los semáforos que tienen la muñequita? Sí, están así muy bonitos. Para comenzar, están muy bien. ¿Listas? Muy bien. Sí. ¿Listos? Muy bien, muy bien. Dale. Tres, uno, dos. Y como dijimos hace un ratito, recuerda que no tienes que hacer toda esta rutina de un jalón, puedes ir invirtiendo cinco minutos de ella a lo largo de tu vida como descansos activos para poder, ¿no? Entumirte ahí en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, con las actividades diarias de la casa también, en el taller, en la oficina. Ah, qué bueno la rutina. Muy bien. Doce ya. ¿Ya doce? Sí. Yo iba en el diez. ¿Y lees? ¿O no sé? Y doce. Y que también puedes hacerlo a tu propio ritmo. Si crees que va muy rápido, bájale la velocidad. Si crees que por el contrario vamos muy lento, aumenta la frecuencia de ejecución. ¿Estás? ¿Estás listos? Sí. Aprieta el abdomen, no hagas cuello de ganchito, cuello de tortuga, no te engorbes. Si molesta subir el hombro hacia arriba, muy arriba, puedes hacerlo también en diagonal al frente. Y el otro brazo, pues está donde no molestes. Está bien pesada esta rutina, ya voy a dejar las pantallas. Sí, yo creo que ya también. Lo voy a hacer con unas plumas, préstame unas plumas. Como polígrafos. Los polígrafos, lapiceros, dicen algo. ¿Dice lapiceros? Ajá, en la provincia las plumas son lapiceros. Tampoco. ¿Y los lapiceros? No existen. No ha llegado esa tecnología, está jalando más con los lapiceros. Oye, son lápices, pero no son lápices de puntas, creo. Un saludo a Nuno, que la semana pasada tuvo un accidente en su bicicleta, que se cayó y ahí venía con su rodillita toda mala. Esperamos que esta semana ya venga. Importante, de esta anécdota nos deja de enseñanza, que todos, aunque anden por aquí por ciudad de universitaria, siempre pómanse casco, de verdad, si andan en la bici, es importante ponerse el casco. Porque si Nuno no hubiera traído casco, nada más se hubiera raspado su rodillita, porque le cayó una pluma en la cabeza, en el casco. ¿Un bolígrafo? ¿Un bolígrafo? ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Cómo se dice? ¿Hacía una pluma? ¿Tiene otra pluma? ¿De estacionamiento? ¿De estacionamiento? ¿No tienen otro sinónimo? ¿Una pluma o pluma? Una pluma de estacionamiento. Y como traía casco, afortunadamente le traigo en el casco y no le pasa nada, nada más su rodillita. Bueno, entonces, ahora vamos a combinar un poco con las extremidades inferiores, vamos a hacer solo una extensión de nuestras piernas hacia el frente, si estás en posición sedante, marcando con el talón, apoyándolo en el piso, y los brazos, la mano izquierda va a estar girando aquí, como si estuvieras abriendo un picaporte, ¿se dice picaporte, no? ¿Una perilla de puerta? Acá llora. ¿Al ver otro sinónimo? Bueno, estamos girando aquí, y el otro está girando, pero está descansando a un lado, a un costado del cuerpo, ¿ok? Sí. Entonces, hasta donde puedas, sin que duela el hombro, si crepita, pero no hay dolor, no te preocupes, si hay dolor, entonces evita el rango de movimiento donde suceda. Angeli, hola, buenos días. ¿Estás listos? Entonces, esta manita así, esta manita así, y las patitas aquí, ¿ok? Sí. Vale, doce tiempos, y después cambiamos de mano, ¿vale? Sí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, no subas los hombros a cuello de tortuga, relaja, apete el abdomen. Ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cambiamos la posición de las manos? Buen día, Chío, ¿cómo estás? Dale. Uno, dos, tres. Malao, sí ganamos el premio del Deportivo Universitario ese, ¿cuántos años? Sí, en el 2021. En el 2021. Muchas gracias por tu visitación. 23. Ay, llamé, llamé. A ver, otra vez después. En el 2021 y yo 22, 23. No sé, ya. Y yo, me voy a estar contando 38, 39, 4, ¿verdad? No, me fui por el 2021. O sea, siguiente. Ahora vamos a ir de lado a lado. Estamos en el centro, abrimos hacia un lado, cerramos ahí, regresamos al centro, cerramos acá, regresamos, cerramos, ¿sí? Y el movimiento de los brazos, un brazo se va a elevar aquí poquito. Y el otro va a ir hacia atrás. Ahora recuerda siempre tus muñecas están bien alineadas con el resto de tu antebrazo. Aquí estamos trabajando deltoide y tríceps. Y aquí seguimos trabajando un poquito también de hombro, combinado con trapecio, un poquito de romboide también. ¿Ok? Entonces, o sea, aquí todo. Este movimiento acá, este movimiento acá, se puede ver algo así. Y con pie. Derecho hacia atrás. Derecho, izquierdo de lado, derecho hacia atrás. ¿Y ahí? Ok. ¿Estás? Si estamos aquí, aquí. Dale. ¿Listo? Te movimistas de la cadera. Una. Dos. Estás calentando motores. Tres. Dale. Dos. Dale. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Oye, entonces, pues ya lástima que perdió la América. Pero ya terminaron su sudadera y así de la América, ¿no? Obvio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Tenemos que ganar a la mesa. Vamos a cambiar de lado. Qué bonito. Qué bonito es este de molestar. ¿Qué ganamos, Sofí? ¿Qué ganamos? Este va del lado y este va para atrás. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un café. Cinco. Un café. Seis. Ya que lo dejó. Ya que se me olvidó en mi casa. Digo, ¿alguien? Ahora la va a tomar. No sé. No sé. ¿Cómo van? Bien. Es momento de tomar agua. Sí. Si traes tu café, toma agua. Salud, David. Salud, Samara. Javi, ¿por qué? O sea, sí lo abrimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Un vino español. Dice, abrir un vino de España. En España. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Qué dijimos? Un pomo de España. No, pero por la puerta no se refiere. Ah, sí, claro. Un pomo, sí, por eso. Qué oso, Daniela. Y yo. Y yo. Sí, sí lo abro, pero ¿por qué? Muchas gracias, Malau. Sí, en el 2021 fuimos galardonadas con el Premio Estatal del Deporte y Premio Movistar del Deporte por fomento e impulso al deporte y la cultura física. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias por las felicitaciones, Malau. Seguimos haciendo nuestro trabajo por mucho cariño y siempre es un honor poder hacer lo que nos apasiona y servirles al mismo tiempo. Ah, sí, es cierto, Javi. Todo bien hasta que salen de fútbol. Ah, sí, él es americanista. Súper americanista también. Lástima. Lástima que terminó el festival. O sea, siguiente. Bueno, entonces no tenemos para más dimensión. La Miss le va a las chivas, por eso está tan feliz. O sea, pero le voy, le voy, porque le voy así, tampoco creo que eran que son... O sea, no tengo nada de las chivas, por ejemplo. ¿No? O sea. No, no lo vi, estaba viendo otra cosa hasta que mi mamá me escribió y me dijo, nosotras estamos viendo el jugador de las chivas. Sí, yo la vi. Sí, yo la vi. ¿Cómo va? Dijo, van cero, cero todavía. ¿Y yo? No, ni le prendí. Yo estaba viendo Jojo Rabbit, que no había visto. Ah, sí, esa la quería ver ayer, iban a pasarla. Está en una plataforma, una estrella. Tengo una estrella con un más. Ah, una estrella. Sí. Sí, la pasaron, no sé qué día, dije, ah, la voy a ver. Después vine a estar ahí en esa plataforma. Pero, o sea, está chistosa, pero está fea. Pero sí, mira. Está chistosa, pero está fea. Sí, pues sí, está fea desde el momento en que el tema es... O sea, la parroya del dictador está chistosa, pero lo demás está. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, Jazz, ¿cómo estás? ¿Ya volviste o qué? No son tres semanas, ¿no? De administración pública o de administración no sé qué. Ah, tómate una foto con los semáforos de creatores y nos lo mandas. Siguiente. Siguiente, ahora vamos a meter un poquito de marcha. Y nuestro movimiento natural de brazos al marchar, pues es este, ¿no? Bueno, en teoría, porque hay algunas pomapiteras y pomapiteros que caminan así. Al parecer. Entonces, nuestros movimientos de marcha, sin embargo, nuestros brazos no van a ir hacia el frente. Vamos a llevarlos hacia atrás. Vamos a llegar a las líneas agitales de nuestro cuerpo. Y no los vamos a balancear hacia el frente más que eso. ¿Sabes? Más que para regresar. ¿Listos? Sí, ¿listos? Vamos a hacer 24 tiempos para poder completar los 12 de cada lado. A ver, uno. Ay, ya me equivoqué, Daniela, Fabrín. Uno, dos. No puedo. Espérate, no. Exacto. Tiempo, 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 tiempo. Sí, yo levanto mi pierna izquierda al caminar de frente. Ah, claro. Mi brazo derecho es el que se levanta, ¿cierto? Este tiene que ser hacia atrás. Exacto, así, así de bien, como se ve en la maestra, así se tiene que ver. ¿Listos, listos? Sí, sí. Uno. Espérense. Dos. ¿Estás difícil para ti lo tienes? Cinco. Espérate. Siete, perdón, pero tú lo estabas haciendo así. Por eso. Por eso. Por eso. Ya, ahorita, mira, ya. El cerebro, ya. Once, 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 trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. ¡Fritz! Sí, 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 exacto. ¿Qué? Veintiuno. Veintidós. Veintres. Veinticuatro. Eso es, muy bien. Eso estuvo muy difícil. Ahora vamos a llevar talones a las pompis. Y nuestro movimiento de brazos, el izquierdo, va a levantar aquí como un bíceps, pero ahora ve, mi palma de mi mano va a estar viendo hacia abajo. Y de ahí tengo que levantar aquí, ¿ok? Sí. Y mi brazo derecho va a hacer circulitos. Chin. ¿Estás? ¿Listos? ¿Cinculitos aquí? Aquí sentada solamente hago, toco hacia atrás. Con la punta de mi pie. ¿Listos? Ahí está, ahí está. Dile, ahora, a ver, ahora con los pies. ¿Listos? ¿Listos? Sale. Uno. Seis. Siete. Ay, no puedo. Ocho. Nueve. Diez. Once. No puedo. Estaba haciendo así. Estaba haciendo mano de Rex. La maestra. Mano de Rex con una. Sale. Cambia la la de Pomo con la otra. Exacto. ¿Qué oso, Daniela, Pony? Y yo. ¡Salud! Y yo, sí, un minutito. ¿Listas, listos? Vamos con otra mano, espérate. Ahora, circulitos aquí. Ah, no, aquí. Esta ya, circulitos aquí. Y este aquí. ¿Cierto? Ahí está. Más o menos. ¿Ya calentaron motores? ¿Podemos meter los pies? Sí. Vale, nos echamos dos, entonces. ¿Listas, listos? Sal. Uno. Dos. Ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ese me salió muy bien. Once. Ah, doce. Sí, siento. Bueno. Once. Ese me salió mejor. Doce. Ahí está. Sí, están muy difíciles, Malao. Tienes toda la razón. Y dice, ya es que parecía un baile. Pues sí, así. Ya nos vamos en estos días muy bien, ya. Vamos ahora a hacer paso en B. Lo que significa que vamos a abrir, dar un paso al frente y abrir también como en V y regresar para cerrar. Entonces, es como si dibujáramos un V en el piso. O sea, aquí, regreso, regreso. ¿Sabes? Empezando con el pie derecho al momento del avance. Y las manos van a subir. Bueno, una va a estar haciendo tríceps. Un tríceps bien hecho. Acuérdate. Es tu conejo está pegado a tu oreja. Y elevo y flexiono. No estoy separando el codo cuando subo y bajo. Todo el tiempo está pegadito. ¿Sabes? Y no estoy con el cuello todo chueco. Y la otra mano... Ahí va, ¿no? Y la otra mano... Va a estar aquí. Abajo. Está teniendo que irse abajo. Haciendo los circulitos abajo. ¿Haciendo hacia el frente o hacia abajo? Sí, ese es. Ah, no. Entonces, esto está aquí y el otro eleva hacia el frente. ¿Ok? Es que estamos... Bueno. Eso estaba más fácil. Porque los dos tienen el mismo movimiento. A ver, a círculos. Tienen dos opciones. O los círculos o elevar. ¿Sale? ¿Listos? Los círculos es para... Para más placer o que... Porque yo me la estoy usando. ¿Lista, lista? O sea, el derecho. O porque está más difícil. Sí, ¿no? Sí, está más difícil. Pues sí. ¿Lista, listas? ¿Lista, listas opciones? Sí. ¡Sale! Mira, yo, por ejemplo... Creo que voy a hacer así. Que ni me sale tampoco. Sí, pega tu codo. Tu conejo está pegado a la oreja. Frente. Es que... Es que siento que me voy, pero... Ahí está, ahí está. Ya está, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. ¿Listo más difícil con círculos? Listo más difícil. ¿Listos? ¿Listos del otro lado? No se ponen el codo, acuérdense. Sale. Uno. Dos. Espérate, ya vamos a poner otra pierna, ¿no? Tres. Ajá. Cuatro. Cinco. Seis. A ver, intenta llevarle otro ritmo que no es el mismo de los pies. Ocho. Nueve. Tres. Once. Ahí va, y va. Doce. Tiempo. Ya cuando empiece a hacer tríceps con la pierna, pues ya. Asher se quiere comer las manguernas porque son manzanas. Muy bien, Asher. Muy bien, no eres quitando peso. No. Saz. Estaba muy difícil de ser. Ok, hagamos uno más fácil. Sí. Con una mano, vamos a dibujar un círculo. Y con la otra mano, un triángulo. ¿Sí o no? Sí está, ¿no? Y vamos a elevar talones. En el caso de posición sedente, eleva bien los talones, acércalos hacia tu cuerpo para que puedas tener mayor rango de elevación. Si estás de pie, eleva los talones, no estás elevando los hombros. Y después, coordinamos. A ver, tú círculo. ¿Listos? ¿Listos? Con esto como sale, ¿no? Sí. Un triángulo. Cinco. Uno. Un triángulo. Dos triángulos. Hay tres triángulos. Cuatro triángulos, uno redondeado con puntas redondeadas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. No estuvo tan mal, ¿o sí? Pues mi círculo quedó con puntas y mi triángulo con puntas redondeadas. ¿Mi círculo quedó como estrella? No, eso es. Sale, cambiamos de lado. ¿Listos? ¿Listos? Ahora elevamos talones, digo, elevamos puntas para quedar apoyadas y apoyados a nuestros talones. ¿Ok? Entonces, espérate. Triángulo acá. Círculo. Bueno, ¿están listos? Más o menos. Sale. Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Van tres. Cuatro triángulos. Cinco triángulos. Seis triángulos. Esto lo puedo. Siete triángulos. Esto sí me sale todo más redondeados. Siete triángulos. Ocho triángulos. Nueve triángulos. Diez triángulos. Once. Y doce. Sí. Este lado lo sé más grandes, más redondeados y más puntuado. Bueno, menos puntuado. Un momento de sumar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Cansadas. Cansados de estar pensando, haciendo funcionar nuestros dos hemisferios al mismo tiempo. Pero de mucha utilidad. Exacto. La izquierda dice que los triángulos son redondos. Yo también pienso lo mismo. Se me hace que la izquierda hace triángulos de todos y de todas. Bueno, de la mayoría hace triángulos conjuntas redondeadas. Movimiento de pies ahora, péndulo. Intenta que la punta de tu pie esté viéndose a tu cara bien preciosa. Tú ya de ti. En el caso de estar sentado, sentado. La apertura de las piernas es desde la cadera. Y ya no vuelven a tocar el piso, sino hasta que regresen al centro. Y espalda derechita. Ardomen bien contraído. Y los brazos van a estar uno extendido hacia un lado y el otro flexionado. Luego el otro extiende y así. Tengan cuidado, no se vayan a voltear en la cara. Con sus mancuernas o botellas. O con sus manzanas. Ah, eso está bueno, porque si tienes la manzana, te das una mordida, extiendes, te das una mordida. A ver si así le vas a dar tu peso, Ash. Muy bien, Ash. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, movimiento de péndulo. Y movimiento de brazos. Salve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El cuadro es el saco del muslo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Hacemos los 24. Gracias, Sam. Esa. Vamos. Ese. Se da música. Para que no salga. O sea, haz. Ahora. Vas a elevar tu pierna un poquito más y dar una patada al frente y regreso al piso. Elevo. Pateo al frente. Mi punta está viendo hacia mi cara. Regreso y bajo el piso. ¿Ok? Sí. Ese es el movimiento de piernas. No tienes que elevar mucho, lo suficiente como para que tengas la oportunidad de dar la patada al frente. Cuando pateas, acuérdate que tienes que apretar el muslo, el cuádriceps, para fortalecer y evitar que la rodilla quede ahí desprotegida. Sí. Y el movimiento de brazos, te lo dejo aquí. No fácil, pero. El movimiento, sí, es que todas han estado bien difíciles. El movimiento de brazos. Con un brazo vamos a estar pegando el codo, abriendo aquí. ¿Ok? Y con el otro brazo vamos a estar haciendo un press en un press. Un press de un V. Exacto. Ahora, acuérdate, como ya bien indicó Daniela, el codo está bien pegadito y el movimiento es hacia un lado y hacia el otro sin estar desplegando, sin estar desbalanceando. Mantén apretado el abdomen y el codo bien pegado a las costillas. ¿Listas? ¿Y las piernas quedan? Patada. Levo patada. ¿Listas? Las dos V hacia el lateral. ¿Ok? Sale. Uno, dos, tres, ahí está fácil, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambiamos de lado. Ahora el izquierdo, en nuestro caso, es el que va a tener bien pegado el codo a las costillas y el derecho será que abre el V. ¿Listos? ¿Listos? Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí está Manolo. ¿Qué dicen? Me duele, me quema este día. Muchos caritos de llanto. Lástima Manolo. Lástima. Lástima. Y se me macho. Un abrazo. Un abrazo, Manolo. Ya sabes que este día es un montón. Ya sabes que te queremos mucho. Para que este día pase de manera más. Un poquito menos. Ahora, ya perdieron, ya saben que este día tienen que aguantarse. Ya mañana se nos olvida, pero hoy. Pues sí, porque además es que es como una cosa acumulada, que han acumulado desde todo el torneo. Entonces ya, hoy tienen que aguantar, remudo. Entonces, de nuevo, sin ardilleces, ¿eh? O sea, es último ejercicio. Nuestras piernas ahora van a subir, a patear y a abrir en un medio círculo. Aquí y regreso. Aquí y regreso. No me estoy balanceando, no me estoy yendo hacia todos lados. Estoy derechita, derechito y ahí controlo. ¿Ok? Ese es el movimiento de los pies. Así es. Ya. Así es. El movimiento de los brazos. Ahora, vamos a cruzar al frente. Aquí y nada más. ¿Ok? Sí. Vamos a ver si sí colinamos. Vamos a ir cerrando piernas, ¿cierto? Ok. Último ejercicio. Sí podemos. Respira. ¿Estás listos? Sale. Uno. Ay, no. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Oigan, Samana dijo que iba a entrenar con nosotros. Seis. No, pero no dijo cuándo. No, sí dijo. Me dijo el jueves y después, ese día no venía. Y yo toda creidota. El jueves ya sin falta. Y no vino. Y no vino ese día. No, ya el viernes. Y así. Y así me ha traído desde febrero. Perdón. Yo me voy a darles. ¿Cuántos van? ¿Quién sabe? Como. Cada quien lleva ese puente. Relaja los hombros. No estés aquí. Relaja. No te das joya de tortuga. Yo creo que ya voy como por el iris. Sí, yo también. Este luego es el once. El once de la otra pierna. Ay, ay, ay. Y último. No me salió así. Estuvo difícil, ¿no? Aquí dicen sí. Catalina Hernández. Hola, buenos días. Hola, Catalina. Un abrazo. Comen agua. Ya acabamos. Vamos a estirar las puernas. A un ladito. Dejen el Kleenex, Manolo, con el que se casen tus lágrimas. A un lado. Javi también. Y vamos a estirar. ¿Saben que los queremos mucho? A Sapi también la queremos. Pero ni modo. Ni modo. Entonces, vamos a estirar. Primero, brazo al frente del pecho. Cambio. Ya las mancuernas están mordidas. Muy bien, Asher. Ahora ya te las puedes comer todas. Muy bien. Muy buena decisión. Cambio. Brazo por atrás de tu cabeza. Empujo con mi otro brazo hacia abajo para estirar mi tríceps. Cambio. Ahí donde tú estás mal lado también está como más propenso a la caída de ceniza. ¿Qué es veracruz? No, mal lado está en tu yehual. Ah, en tu yehual. Cambio. Manos aquí en su cintura. Intento juntar los codos. Ahora sí hago espalda de tortuga. Niña. Niña. No cualquiera. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos a todos en casa. Sí, muchas gracias por tu bello mensaje. Ahí mismo saco el pecho. Echo todos hacia atrás. Muchas gracias a todas y todos los y las promofiteras que me enviaron su mensajito por video de cumpleaños. Hicieron de mi día más especial. Cambio. Siguiente. Aquí. Una mano baja, en el caso de estar de pie, como si quisieras tocar tu rodilla. En el caso de si estamos sentados, sentadas, como si quisieran tocar el piso y estirar. No te hagas hacia el frente. Cambio del otro lado. No nos llega la ceniza, pero sí se ven las exhalaciones. Regreso, entrelazo manos atrás, elevo lo más que pueda. Ya mismo. Ya empezamos. Si sacan los dientes, suben más los brazos. Regreso, entrelazo, llevo conchita a la espalda. Regreso, me abrazo. Elevo mis codos. Regreso, inhalo profundo. Abre otro lado. Regreso, ahora sí, inhalo profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo profundo. Exhalo. Última vez. Inhalo profundo. Yerte de amor, de vida, de sonrisas para esta semana de mayo, 22 de mayo que comienza. Y lento, súper lento, exhalo. Es un aplausito, maquitero, súper maquitero. Es buen trabajo. Es muy bueno que nos acompañaron, que hicieron la rutina con nosotras. Que nos mandaron mensajitos para saber que no estamos solas frente a las cámaras. Muchas, muchas gracias por vernos. Quienes van a hacer la rutina al ratito, avísenos cómo les fue. Y ya, muchas gracias a Sofi, a David, a Sam. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Cuídense. Bonita semana. Nos vemos. En un ratito ya para las clases presenciales. Si es que vienen acá al vestíbulo de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Y acuérdense que los sábados está yo ali a las 10 de la mañana con ejercicio para la tercera edad. No se la pierdan. Muchas gracias. Seamos buenas personas. Bye. Gracias.